La respiración de ella Esa era su zona de confort Entonces es mejor que la caja esté ahí Porque ella se quiere volver a entrar O alguna cosa La dejamos ahí, la desmanjalló No le prestó bola a la caja Todo eso, perfecto Salgamos Ahí ya va a salir Ahí se dice Muy bien, respiro Ahí volvió a respirar También se podría decir Ese enriquecimiento para los otros peces Ahí ya Johncito puede contar la historia Porque aparte ya no nos tocó a nosotros Le tocó a Johncito y a Isa Metimos el animal Y obviamente para los otros Esto era una novedad Cuando lo vieron hoy Quien se vino a meter acá ¿Cierto? Johncito y Isa se fueron por el otro lado ¿Qué bueno que vieron? ¿Por ahora? Los peces van a poner su terreno Y el problema es que van a ir Entonces no No le permite acercarme ¿Cómo hizo el rescatón? ¿Y ahora? Y un testo que cuando bajamos, llega y dice, el Oscar claro, salía, miral, en una de esas como que se lo fue produjo, entonces, las anguilas, ellas regulan la descarga, es como los venenos, como decían, el veneno es muy costoso para ellas, el veneno es muy costoso, producirlo es muy costoso, entonces, lo que hacen en ocasiones, dan como fuerte, inyectan poco veneno, no mucho, con la anguilapapia, exactamente lo mismo, cuando se acercó el Oscar, le hizo una descarga, el Oscar dice, yo pienso como, y se alejó, ya, por Dios, listo, jamás se alejó, ¿Tienen alguna pregunta de esto? Chicos, el entrenamiento, ¿nos vamos a demorar más en un proceso? Claro que sí, es obvio, ¿pero cuáles son los resultados? Por el bienestar de los animales, mejores, ¿ya? Yo puedo hacer un movimiento distinto, voy a lo capturo, voy a lo que sea, pero pensando en el bienestar de los animales, nos demoramos un poquito más, recuerden que muchas de las muertes de los animales es causada por él es... Bueno, ya no vamos a tener mucho tiempo para los jueguitos, pero la idea es que jueguemos un poquitito de... ¿Quién quiere sonar el clique? Alguien quiere sonar el...